Sigo preguntándome Quiero saber qué nos está pasando Y si vas a volver Estoy a punto de caer Y sé que no es lo mismo al menos para vos Me duele que te vayas sin decir adiós Secretos que quedaron solo entre los dos Recuerdos que gritamos para estar mejor Y aunque digas que no olvides sé que no es así Hace tiempo que olvidaste la parte de vos Sigo esperando a ti Sin saber si volverás Estoy a punto de caer Y no sé si vas a estar Y sigo esperándote Dime dónde estás Yo no sé dónde buscarte Ni si llamarás Te he perdido en encontrarte Y vos me olvidás Pero te sigo esperando En el mismo lugar Y sé que no es lo mismo al menos para vos Me duele que te vayas sin decir adiós Secretos que quedaron solo entre los dos Recuerdos que gritamos para estar mejor Y aunque digas que no olvides sé que no es así Hace tiempo que olvidaste gran parte de mí La verdad es que tengo miedo al hecho de sentir Por mis inseguridades Sigo esperando a ti Sin saber si volverás Estoy a punto de caer Y no sé si vas a estar Y sigo esperándote Dime dónde estás Yo no sé dónde buscarte Ni si llamarás Te he perdido en encontrarte Y vos me olvidás Pero te sigo esperando En el mismo lugar Sigo esperándote Sin saber si volverás Estoy a punto de caer ¡Sigo esperándote! ¡Sigo esperándote! ¡Sigo esperándote! ¡Sigo esperándote! ¡Sigo esperándote! ¡Sigo esperándote! Gracias.